¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a decir las fechas en inglés. Aunque es algo sencillo, hay que tener en cuenta ciertas normas que descubriremos en este vídeo. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Antes de explicar cómo escribir la fecha, vamos a repasar cómo se dicen los meses del año que luego utilizaremos. January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. ¿Repetimos? January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. En cuanto a los números que usaremos en los días de las fechas, debemos saber que emplearemos los números ordinales y no los cardinales como en castellano. Es decir, que utilizaremos first, second, third, etc. Y no one, two, three. Si quieres saber más sobre los números ordinales, te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada. Te pondré el enlace en la descripción. Con respecto a los años, normalmente se leen en grupos de dos. Por ejemplo, 1994 se leería 1994. Aunque a partir del año 2000 se lee el número completo. Es decir, el año 2001 se leería 2001. Ahora que ya tenemos todos los elementos, vamos a ver el orden a seguir y cómo escribirlo. En el inglés británico, el orden es igual que en castellano. Es decir, día, mes, año. Recuerda poner tanto el día como el mes en mayúscula. Así, para escribir el 4 de septiembre de 1979, pondríamos... En el inglés americano cambian el orden. Ponen primero el mes, luego el día y luego el año. Es decir, que para el ejemplo anterior, escribirían... Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías 5 de diciembre de 1950? ¿Cómo dirías 28 de enero de 1982? ¿Cómo pondrías 10 de abril del 2000? Y esto ha sido todo. Esperamos que os haya quedado claro cómo escribir la fecha en inglés. Y si tenéis dudas, poneros en contacto conmigo a través de nuestro mail o nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo muy especial a Diana Tenorio y a sus primos M, que nos siguen desde México. Y otro para Ana María Benítez y a su pequeño hijo Juan, que nos sigue desde Colombia. ¡Os envío un abrazo enorme! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!